¡Edeo! ¡Pureo! ¡Edeo! ¡Talua, parele! ¡Edeo! ¡Talua! ¡Ve, vea! ¡Talua, parele! ¡Edeo! ¡Talua! ¡Edeo! ¡Tol! ¡Edeo! ¡Edo ni lo usiare! ¡Edo ni lo usiare! ¡Edo y a papá! ¡Ipea! ¡Pegalea! ¡Pegalea! ¡Edo ni lo usiare! ¡Edo ni lo usiare! ¡Edo ni a papá! ¡Pegalea! ¡Pegalea! ¡Tamban! El tú, kue幕 de Vena, ¡Faiba está en mitad con el! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, te coge mi acogida! ¡Taba que la vacuna! ¡Faiba! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Faiba está en mitad con el cunha! Sí, tú guate faca inda. ¡Ay, está en mitad! ¡Ay, es faiba con el cunha! ¡Yo es el cunha! ¡Y no hay un matacho! ¡Sí! ¡Tapá! ¡Es como el motor se va a hacer ¡Faiba! ¡Faiba está en mitad! ¡Levar al guitarra de teléfono conmigo! ¿Y qué ha? ¿Quién está? ¿Quién está en la sangre de mi manuelita en móvil? ¿Quién está en móvil? ¿Quién está en móvil? ¿Quién está en la sangre? ¿Quién está en la sangre? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.